Música 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 No tiene que haber ni cadáver. ¡Yo quiero morir! Pero es eso, no busquéis ni el casco, ni el hueco, ni el escudo. Y si no tiene escudo, o le veis un hueco, os hacéis para atrás y le buscáis la espada. Es decir, nada de... Si tenéis que empujar, empujad. Por otro no empujéis, porque entonces lo lleváis, que hacéis como que empujáis. Bueno, siempre en todas las batallas. La única batalla que gané fue la de las navas de Tolosa, ¿eh? El tercer año. La va a tirar, si lo estoy grabando. Una, dos, dos y media. Una, dos, tres. ¡Ole! ¡Ole! La tercera equipación es la que tengo. No, mi cuera, me falta... Si me pongo, me quiero poner bien, 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 me falta con la cuera, ponerme la pantera encima, ¿eh? Y... quiero morir. Por eso voy, especial. Mucho lecho, Juan. Gracias, Juan.